Durante el sábado 7 y domingo 8 de mayo se llevó a cabo la tercera Expo Miel Maipú realizada en el predio de la Asociación Rural de Nuestra Ciudad. Y bueno, y aquí estamos comenzando esta tercera Expo, que bueno, que hemos tenido muchas idas y vueltas porque todos comprendemos y sabemos de la situación que estamos pasando, pero gracias a Dios, con el esfuerzo conjuntamente con mucha gente, obviamente hemos logrado hacerla y la vamos a hacer y si Dios quiere la vamos a seguir haciendo. Y acá quiero agradecer al Intendente por su gran colaboración que nos prestó, la Secretaría de la Producción y bueno, también hay mucha más gente que colabora con todo esto y que conjuntamente todos vamos llegando a lo que queremos lograr, ¿no es cierto? en enfocarnos en la producción, al cual, bueno, nuestro ámbito del lugar nos da para la producción y bueno, y queremos seguir adelante con todo esto. Es un orgullo para nosotros poder recibir esta Expo Miel en nuestro predio, en nuestra institución y queremos agradecerles que nos den la oportunidad de tener y de ser parte de este evento. Esta es Expo Miel que año a año crece y que ya tiene repercusiones no solamente a nivel local, sino regional y nacional. Esperamos que esto sea un impulso para la actividad apícola, que este evento sea un impulso para la actividad apícola, que la llevan adelante conjuntamente y se encuentran aquí los productores, los comerciantes, los comercios afines, los consumidores y el gobierno municipal. Entendemos nosotros también como institución que nuclea productores, que es la manera de avanzar hacia un fin con buenos resultados. Todos juntos y como decía recién el Presidente, que los problemas se van solucionando cuando hay muchos con buenas intenciones en el medio. Todos, ya hemos escuchado recién al Presidente, que la apicultura está pasando por un momento muy difícil. Estos dos días, con todas las charlas técnicas y especialistas, van a tratar la problemática y qué problemas de solución pueden tener en el futuro. Por eso lo dejo para los expertos. En lo personal, la vida me ha enseñado que en los momentos difíciles, el ser humano muestra lo que es el templo y muestra lo que es la perseverancia de las personas. Por eso quiero destacar principalmente la actitud que ha tenido. El grupo de asociación apícola, los productores, la municipio, los expositores totales de la muestra, en poder llevar a cabo para apoyar esta tercera exposición en Maipú. Bueno, considero que el condimento principal para poder salir de todos estos momentos difíciles es la actitud esa positiva hacia la problemática que se nos presenta. Yo sé que son más o menos 120 los apicultores que hay en Maipú, es un gran número. Nosotros hemos estado recorriendo con Jorge en el Ministerio de la Nación de la Producción y Provincia y hemos estado contando y hablando y charlando de todas las problemáticas que hay. Sabemos que si juntamos todos los esfuerzos, podemos llevar adelante todas las cuestiones que se vienen desarrollando. Yo sé que los apicultores están en un momento donde la miel tiene un precio que es el valor de un dólar. La miel llegó a valer casi 3 dólares cuando se empezó a hacer lo que es la expo miel. Contento sabiendo que todo esto va a traer grandes beneficios para todos los maipuenses, ya que como ustedes saben, en una localidad de 11.000 personas, tener 120 apicultores es muy importante. Sabemos que la cuenca de salado es muy importante en todo lo que es la cuestión de miel. Y algo que hay que remarcar, como decía recién Jorge, que la calidad de la miel de la cuenca de salado es una de las mejores del mundo, bien, por todos los componentes que tiene y todos los beneficios que trae esta miel. Así que, a invitarlos a que podamos disfrutar de esta expo miel y bueno, sigamos disfrutando de estos dos días que van a ser tan intensos para conocer más de todo lo que hacen y de lo que se viene haciendo. Desde ya, muchas gracias. Aplausos